a todos los demás, a diferentes gobiernos, a seguir avanzando y analizar la posibilidad de seguir adelante, crear o construir los puentes para poder celebrar una conversación sustantiva sobre las oportunidades que se presentan y manejar algunos de los temas que se puedan presentar en este proceso. El 8 de enero del año pasado, Chile y Colombia presentaron un pedido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con un texto bastante extenso. Realmente no esperábamos ese resultado. Entendíamos que iba a ser un poco menos ambicioso. Y luego la Corte, por su lado, también adelantó una serie de preguntas, serie de preguntas que fueron presentadas al Estado y las comunidades que también son bastante amplias. Podemos entrar a la lógica de algunas de las preguntas, en las expectativas, en las preguntas y respuestas, si desean. Pero quiero señalar lo siguiente. Vemos una opinión consejera en el marco de los derechos humanos, ya como parte de la conversación local, interdisciplinaria, incluso las conversaciones de política, que es bastante difícil internacionalmente, y creando un idioma al igual que un mapa en los diferentes niveles. Obviamente, algunas personas piensan de esto como una aceleradora de litigación, y como lo he hecho toda mi vida, realmente no lo veo como una litigación acelerada a corto plazo, porque entiendo que la emergencia climática es devastadora, y realmente no tenemos tiempo para la litigación, que puede tardar décadas. Tenemos que hacer una litigación estratégica, pero sí tenemos que aprovechar el espacio de conversación para acelerar la respuesta, o las respuestas, nacionalmente, localmente, y globalmente. Así es que, hasta aquí llega mi introducción. Muchísimas gracias, Liliana. Muy, muy fantástico. Imagino que vas a recibir muchísimas preguntas, incluyendo los pros y los contras, de una lista de preguntas muy extensas que se le han formulado a la corte. Pero ahora quiero dirigirme a Luisa Gómez Sabetancourt. Luisa Gómez Sabetancourt viene del Centro de Ley Internacional CL, y ella es abogada en el programa de Personas y Tierra. Ella es abogada de derechos humanos y ha trabajado con varias organizaciones e instituciones judiciales, trabajando con víctimas. Su organización ha trabajado con varios procesos de opinión antes del tribunal, la corte interamericana. Luisa, tienes la palabra. Muchísimas gracias, señorita. Muchas gracias por su invitación. Hablar también en español y en otros idiomas la tomo muy contenta. Desde Ciel, agradecemos y celebramos la iniciativa del RSK Human Rights Institute desde Ciel y de Pan-African Lawyers Unión para tener esta conversación a lo largo de diferentes regiones y discutir las implicaciones de los procesos de opinión consultiva sobre emergencia climática que están cruzando ahora mismo en tres tribunales internacionales. El Tribunal Internacional del Mar, por una parte, la corte interamericana, por otra, como mencionaba Viviana, y la corte internacional de justicia. Mi nombre es Luisa Gómez, soy abogada senior desde Ciel, una organización que desde hace más de 30 años emplea el derecho como una herramienta de transformación para proteger el ambiente y los derechos humanos. Hasta el momento Ciel ha intervenido en dos de los procesos mencionados, por una parte, presentó un amicus en compañía de Greenpeace International ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar con motivo de una solicitud de opinión consultiva que, como tú decías, Angelita, le dio la Comisión de Pequeños Estados Insulares en diciembre de 2022. Y por otra parte, a finales del año pasado, Ciel estuvo preparando en conjunto con organizaciones internacionales y de América Latina un par de amicus para ser enviados a la Corte Interamericana, uno relacionado con las obligaciones de los Estados frente a los actores corporativos que contribuyen con la agudización de la crisis climática y otro frente a las obligaciones de protección a los defensores y defensoras ambientales en el contexto de la emergencia climática y de la transición energética igualmente. También colaboramos con otros dos amicus sobre pérdidas y daños, los más conocidos Laws and Damage, también el nombre de la iniciativa global del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, ambos también enviados a la Corte Interamericana. Actualmente estamos en preparación con diferentes aliados y colegas alrededor del mundo para participar e incidir en un proceso de opinión consultiva ante la Corte Internacional de Justicia que tiene otros retos procesales bien particulares sobre los que más adelante podemos hablar, por supuesto. Ahora, a nivel sustancial, nos parece valioso compartirles al menos tres reflexiones generales con base en el trabajo en estos procesos. La primera, estamos ante un momento histórico, no solo porque no habíamos tenido procesos de opinión consultiva sobre emergencia climática, sino que están corriendo tres procesos en paralelo ahora mismo, es decir, tenemos una especie de triada histórica y posiblemente uno más en África, no lo dirá Don más adelante, ojalá. Esto muestra un síntoma claro, la necesidad y la urgencia política en diferentes regiones del mundo de abordar la crisis climática como una crisis planetaria con efectos transfronterizos para los derechos humanos. esta triada igualmente abre la posibilidad histórica de que diferentes cortes alrededor del mundo clarifiquen y hagan explícitas las obligaciones internacionales de los estados y las empresas, ojalá también, bajo múltiples fuentes del derecho internacional en el contexto de la emergencia climática en relación con las personas, pero también con otros estados. La segunda reflexión que quisiéramos compartir es que a pesar de que se trata de tres tribunales diferentes que hacen sus análisis en virtud de distintos instrumentos legales, llegamos a una conclusión común y es que todos estos instrumentos y fuentes legales nos están indicando que los estados tienen claras obligaciones y responsabilidades legales con las personas, los ciudadanos y con otros estados en materia de acción climática y que de no cumplirlas se derivan consecuencias. Se tiende a pensar que las obligaciones en materia de acción climática están contempladas exclusivamente o se agotan en la convención marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático o en el acuerdo de París. Creemos que esta es una visión bastante limitada y que es imprecisa también. Si bien es clave hacer una interpretación armónica y sistemática del régimen climático con el resto del derecho internacional, en los AMICUS que por ejemplo enviamos a la corte interamericana hemos precisado que los estados con base en sus obligaciones ya preexistentes en materia de derechos humanos tienen los deberes de respeto y protección de tales derechos frente a la amenaza de la crisis climática e igualmente tienen el deber de reparar a las víctimas cuando se concreten daños por cuenta de la emergencia. En pocas palabras, la precisión y clarificación que hagan estos tribunales sobre las obligaciones de los estados tiene mucho que aportar para brindar respuestas y abordar los innumerables retos que se vienen para los países y para las comunidades afectadas por la emergencia y que no pueden responderse o abordarse consideramos nosotros y nosotras únicamente con el acuerdo de París y con la convención Marcos sobre cambio climático. Bueno, y esto me permite pasar a una tercera reflexión general y es que si bien las opiniones constitutivas no tienen la fuerza vinculante de una sentencia judicial para los estados necesitan fuente de interpretación de derechos internacionales. En términos prácticos eso significa que son guías tremendamente útiles a la hora de hacer política pública, de armar litigio estratégico desde la sociedad civil y por supuesto para que los jueces nacionales y locales tengan más recursos de interpretación para decidir sus casos y construir mejor jurisprudencia en materia de obligaciones de los estados en relación con la emergencia climática. Bueno, y finalmente ya que tengo quizá algunos minutos más, Angelita, me gustaría destacar algunos aspectos específicos sobre los ámbitos que enviamos a la corte interamericana, uno sobre la responsabilidad de las empresas y el otro sobre defensores y defensoras ambientales. En primer lugar, con colegas de la Universidad de Nueva York, de Open Society, de la Unión de Científicos Conscientes y de Greenpeace, concluimos que presentar un amicus a la corte sobre el tema de la responsabilidad de las empresas pues era fundamental. ¿Por qué? Pues esencialmente porque el cambio climático está generado y agudizado en gran medida por las acciones e influencias de un número relativamente pequeño de empresas conocidas como las Carbon Mayors o las gigantes de los combustibles en otras palabras el objetivo de enviar un amicus a la corte sobre la responsabilidad de las empresas que se aborde el tema desde la raíz, que se regule la conducta de quienes tienen la responsabilidad más abrumadora de la crisis planetaria que estamos viviendo y pues le argumentamos a la corte que es imposible garantizar los derechos humanos en el contexto de la emergencia climática si las actividades de estas corporaciones no se regulan o no se responsabilizan adecuadamente. En ese sentido hay que decir que la ciencia es nuestra gran aliada y deja claro que la mejor manera de minimizar los impactos de la crisis climática y la violación de los derechos humanos que por supuesto viene aparejada con ella es detener la expansión de los combustibles fósiles y acelerar la eliminación gradual de una manera justa. Con tal propósito entonces aportamos varios argumentos a la corte para que su opinión consultiva aclare por lo menos tres cosas. Primero la obligación de los Estados de regular la conducta corporativa que destruye el clima. Segundo que las empresas tienen responsabilidades cada vez más directas y robustas. Y tercero que las víctimas climáticas deben ser reparadas a la luz de los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Finalmente también queremos contarles que fiel con la coautoría de Fundep sin acompañamiento de organizaciones y comunidades en América Latina entregamos un aporte a la corte igualmente sobre las obligaciones en relación con las y los defensores del ambiente sean personas grupos organizaciones principalmente le solicitamos a la corte que clarifique que el acuerdo de escasuz no solo es consistente con los estándares interamericanos sino que además desarrolle y robustece estos estándares por lo que su ratificación e implementación por los países de América Latina debe ser una prioridad si quieren cumplir con sus obligaciones internacionales especialmente en una región que está en el ojo del huracán por ser la más peligrosa para la defensa de los territorios en todo caso dejamos claro que la protección de los derechos de los defensores del ambiente no solo es un mandato bajo la convención americana sino que además es uno de los caminos esenciales para enfrentar la crisis climática y para que los estados cumplan sus compromisos ambientales y climáticos si protegemos a quienes defienden y protegen el ambiente al mismo tiempo estamos protegiendo el conocimiento profundo que tienen sobre los territorios sobre los medios de subsistencia y sobre su capacidad regenerativa los defensores buscan preservar la salud de estos ecosistemas que sean funcionales para la vida y la garantía de los derechos y pues eso es justamente lo que necesitamos para enfrentar la crisis climática entonces proteger a los defensores y a las defensoras es un gana gana para sus derechos y para la defensa del planeta ya para cerrar hacemos en que no podemos permitirnos el avance de una transición energética inequitativa que reproduzca los mismos patrones de explotación de la industria combustible fósil por eso solicitamos a la corte que aclare que los proyectos de la transición energética deben ser respetuosos del equilibrio de los ecosistemas y de los derechos humanos incluyendo los derechos de acceso a la información participación y justicia ambiental y por supuesto debe garantizar los derechos y la labor de los defensores el discurso de la transición energética no puede justificar violaciones de derechos humanos ni represalias contra los defensores que se oponen a los proyectos de la transición no son energías limpias sino son limpias con los derechos humanos desde FIEL con todo el equipo con quienes hemos trabajado en estos ámbitos agradecemos nuevamente por este encuentro y cerramos señalando que la importancia de este momento nos radiza en un simple desarrollo normativo es realmente una ventana para catalizar una acción climática significativa a gran escala y en distorsión de los escuridarios muchas gracias te paso la palabra de nuevo a Angelita muchas gracias muchas gracias y regresamos en breve para algunos de los puntos que ha mencionado ahora le pasamos la palabra a Don Deya él es el CEO de la Unión Pan-Africana de Abogados él es director de la red de Pan-Africana y la coalición internacional para la responsabilidad de proteger Don es un abogado de la Corte Suprema de Kenia y es una litigadora prolífico en los cortes y tribunales hoy él va a compartir algunas iniciativas de la sociedad civil africana en cuanto a cambio climático y derechos humanos incluso algunos pedidos que tienen que ver con derechos humanos al igual que una implicación más amplia de los procesos regionales Don tienes la palabra muchísimas gracias Angelita es un placer enorme estar aquí y poder intercambiar perspectivas con colegas de todo el mundo especialmente mis dos copanelistas que han cubierto el trabajo que se ha realizado en América Latina pero no solo en América Latina sino también a nivel internacional creo que realmente nos beneficiamos mucho especialmente nosotros del sur cuando intercambiamos ideas e iniciativas pero también colaboramos colaboramos hasta llegar al punto en el que se pueda como ya se ha dicho en muchas ocasiones llegar a un punto conclusivo África es uno de los continentes más vulnerable al cambio climático sufrimos de desertificación inundaciones desapariciones de pequeñas zonas incluso islas y como mis colegas han dicho y han visto el impacto es enorme hablamos de migración humana desplazamiento hambruna e incluso enfermedades creo que algo que no ha sido mencionado y me gusta mucho que mis colegas del centro de New York tendrán o celebraron un evento el día de ayer muy diferente que estudiaba el cambio climático como contribuidor o causa primaria de crímenes atroces genocidio crímenes de derecha humanidad crímenes de guerra en tiempos de guerra cuando hay conflicto existe un conflicto entre personas que son son personas que cuidan animales los granjeros cuando existen conflictos entre comunidades que han vivido su vida de una forma en particular y las corporaciones mineras desplazan a estas personas de esos lugares porque quieren minar y minan de todo gas petróleo oro minerales todo lo que se necesita así es que esto genera mucho conflicto hay muchas guerras y esto es alrededor de la intersección climática así es que tiene que tener todo esto en cuenta la gobernancia los problemas de gobernanza y los problemas de justicia al igual que los problemas tradicionales se están utilizando utilizamos estos ángulos mis colegas también están desarrollando propuestas y hemos estado litigando apoyando activamente y también monitorizando litigaciones que pueden frenar este impacto en las cortes internacionales cortes de derecho africana en tanzanía y también en la comisión africana para derechos humanos en banyú gambia pero también en la corte subregional como por ejemplo la corte de áfrica del este aquí en tanzanía o la corte comunitaria de justicia de los estados de áfrica del este o ecos como le llamamos nosotros que se encuentra en abuja en nigeria hemos trabajado a nivel nacional en varios países africanos por ejemplo en la corte africana aquí en aduja hemos trabajado el caso o gate y este se ha trabajado literalmente los últimos ocho años y esto trata de indígenas comunidades indígenas que viven en el bosque en kenia que fueron desplazadas de sus tierras de una forma muy violenta esto fue por el gobierno de kenia sobre la base de que están destruyendo una parte del bosque se presentaron a la comisión africana y allá nos pidieron ser líderes de litigación para este equipo hemos tenido éxito tanto en méritos y reparaciones pero aún continuamos porque el gobierno de kenia no pone en marcha ninguna de las fallas así es que seguimos luchando en corte hemos también supervisado en este mismo corte un caso que viene de costa de marfil que es un caso de tráfico que la el gobierno permitió un tráfico y no solamente eso sino que recibieron materia tóxica para ser desechada aquí y entendemos que el estado es culpable porque falló no logró proteger los derechos humanos de sus ciudadanos y igual en una serie de casos estaremos representando los masai del río en el área de los que está varias horas de Ushia y de nuevo ahí el gobierno no está utilizando el ejemplo del cambio climático y el ejemplo de de cómo se llama esto del desplazamiento para tratar de sacar a los masai de sus tierras tradicionales y relojarlos a una a un área muy diferente que les es completamente desconocidas y que ellos no pueden trabajar todo esto se está trabajando secundariamente en las cortes igual tenemos un caso de Uganda donde organizaciones no gubernamentales de tanzanía y que se oponen a planes para el desarrollo de una línea de petróleo que pasa por tanzanía especialmente por el lago victoria hasta la costa porque estos generan un impacto muy fuerte al medio ambiente y también hay varios casos nacionales que estamos estudiando en todo el continente en cuanto a los requisitos que se planifican Palu está a la cabeza de desarrollar y presentar un pedido a la corte africana para los derechos humanos y eso se hace en colaboración con las varias organizaciones hermanas al igual que coaliciones la defensa legal climática de los Estados Unidos Green Governance International Greenpeace África desde África del Sur Justicia Natural de África del Sur el Instituto Cativa uno de los líderes una de las obedecciones líderes en Kenia la ley la asociación de leyes en Zimbabue entre otros legalmente el pedido se hará principalmente bajo el capítulo africano de derechos humanos que es el instrumento universal de derechos humanos para el continente africano que ha sido ratificado por 54 de los 55 estados Morocco es el único país que aún no ha entrado así que su aplicación es cuasi universal y en varias resoluciones que fueron hechas por el cuerpo del sistema en la comisión africana de derechos humanos ha presentado resoluciones de cambio climático y derechos humanos ha pasado resoluciones sobre las comunidades indígenas los derechos de las mujeres el derecho a alimento y seguridad alimenticia el impacto sobre el clima extremo así es que básicamente todo esto se está basando en el capítulo de la comisión pero también un cuerpo completo de ley aplicable porque la Corte tiene el poder de interpretar aplicar y mostrar cumplimiento con todos los instrumentos de derechos humanos relevantes que las partes han ratificado así es que ¿por qué quisimos pasar por este camino? porque hay casos bastante contenciosos algunos que nos presentan varios aspectos del cambio climático y de su problemática o del fenómeno del cambio climático y su impacto en los derechos humanos uno si nos vamos por el lado contencioso tenemos que trabajar rápido porque queremos evitar una situación donde se agotan los remedios locales y si nos vamos por el lado contencioso el asunto ya está marcado por la violación del estado específico si nos dirigimos a la opinión se puede enmarcar la problemática de una forma que uno quiera presentar para poder presentar claramente lo que uno quiere que se vea y a diferencia de un caso contencioso donde un grupo de estados ya está en la defensa una opinión no es visto como una amenaza no es contencioso así es que nuestra experiencia es que los estados van a participar y van a tener un poco más de apertura incluso ofrecer opiniones y mencionar algunos de los desafíos en una situación un espacio no contencioso así es que eso ayuda a que los estados participen de manera progresiva y aunque esto se da para los casos contenciosos también la corte es mucho más flexible también porque no solamente de áfrica se hacen más abiertos sino a cualquier caso del mundo y se acerca de una forma más proactiva a las organizaciones que quieran presentar algunos documentos que deseen que consideren muchos otros actores instituciones académicas sociedad civil que pueden participar de todo esto también es que actualmente hemos trabajado con la coalición de organizaciones de sociedad civil hemos trabajado con Udana con Partir y se han hecho análisis en todo el continente con las cortes internacionales y tribunales y nos encontramos en una fase de boceto estamos aplicando también las secciones aprendidas de los puntos que fueron señalados especialmente de las secciones aprendidas del proceso de la corte interamericana en términos de cómo se formulan las preguntas Luisa lo ha mencionado que es muy amplio que es muy estrecho cuál es la mezcla correcta en qué momento entiéndese que llegaste al punto o que se ha entendido tu punto así es que seguiremos trabajando en los próximos meses y esperamos la respuesta de la corte que notificará aceptará observaciones de otras partes antes de tomar su decisión pero para nosotros es muy importante dos cosas la creación de movimiento la litigación no crea un impacto si es muy pronto esta tiene que venir acompañada de un movimiento grande y de una estrategia de personas que quieren hacer algo así que tenemos que seguir en un movimiento continuo y la comunicación asegurarse de que se comunique cada paso del proceso y que el gobierno y el público tengan un diálogo interactivo de doble vía para maximizar el impacto y parte de la comunicación en el curso en el caso del continente africano contamos con un protocolo que aún no entra en efecto pero da una jurisdicción criminal a la corte existente en África así es que esto va a poder enfrentar crímenes de genocidio crímenes de lesa humanidad pero también el medio ambiente la explotación de recursos en África que es un área enorme para nosotros y también el tráfico al igual que los desechos tóxicos así es que estamos trabajando con un movimiento bastante grande y en una dirección muy particular con relación a esto y bueno me detengo aquí muchísimas gracias Don por estos comentarios es muy interesante escuchar las estrategias que se han aplicado y las iniciativas y ver cómo aprovechan las distintas situaciones y tener la capacidad de tener estas peticiones para la sociedad y los estados miembros y no es el caso en el sistema interamericano pero oficialmente vamos a abrir ahora la sección de preguntas y respuestas para este webinario pero me gustaría comenzar con una pregunta para Viviana y volvemos a ver la petición de su posición de asesorarnos con los derechos humanos y como usted ha descrito de forma muy ambiciosa antes de los tribunales o que nos dieran su opinión y su consideración cada uno tiene dos preguntas que van a ser muy amplias uno tiene que ver con el sistema internacional en los que ya han aplicado 18 preguntas en las que hay otras preguntas también relacionadas son muy variadas porque hay muchos problemas y ustedes han comentado es como podemos ese sabor del derecho humano de como lo podemos poner en un marco y como lo podemos llevar a cabo en las conversaciones y abordar este tema y los desafíos amenazas y el impacto del cambio climático pero hay hay alguna alguna idea pros contras y usted nos podría mencionar sobre la consideración las consideraciones que hemos visto hasta ahora me gustaría comentar que desde una perspectiva global es incluso más ambicioso que desde la perspectiva regional porque pedimos opiniones en las regiones y también tiene muchísimas preguntas hablaron de seis temas identificamos estos temas como claves y cada uno de estos temas tenía tres o cuatro preguntas y algunos de estos temas se podían responder de forma conjunta obligaciones generales preparaciones obligaciones se podían haber abordado de forma diferente pero creo que muchos de los estados que nos han presentado opiniones o requisitos para estas opiniones lo podemos ver desde un punto de vista pero tenemos que ver que no es correcto tener muchas opiniones en el mismo problema sino lo bueno sería que por ejemplo la corte tome en consideración todos los temas relacionados con los derechos humanos y el medio ambiente y ahí es cuando nos hemos enfocado principalmente en aplicar estos estándares para la emergencia climática y hay una brecha muy significativa de conocimientos en el desarrollo de los estándares y vemos la ley internacional del medio ambiente la ley de los derechos humanes las leyes internacionales de cómo aplican en áreas principales o claves como ha explicado muy bien Luisa hay muchos puntos que no están obligando por lo cual sería muy importante esa coexistencia y crear esos conocimientos de forma conjunta muchos de los aspectos de la opinión de asesora es muy ambiciosa pero es muy importante aplicar esos estándares a los temas medioambientales y los conocimientos medioambientales por ejemplo en en la ley internacional con distintos acuerdos COPS en la en los informes subsecuentes que se van creando que se hacen por científicos panelistas intergubernamentales naciones con distintas igualdades cuando hacen esos tratados y esos acuerdos que se han hecho sobre la desigualdad internacional hay un conocimiento de algunos puntos que no deberían llevarse más allí pero no deberían tener consecuencias en los derechos humanos porque muchos de ellos son tratos o tratamientos medioambientales y esto puede impactar a los derechos humanos porque en los derechos humanos es muy claro que cuando tenemos un conocimiento de cualquier riesgo inmediato para la integridad de la vida o los derechos humanos es urgente que tengamos la obligación y diligencia para abordar esos riesgos y esas obligaciones y tiene que haber consecuencias cuando por ejemplo hablamos del incremento de temperatura de sobrepasar ese 1,5 grados entonces hay muchos puntos y muchas áreas en las que tenemos que aplicar los estándares de derechos humanos y pensar en los conocimientos los acuerdos que hay en esos ámbitos y las herramientas que tenemos y traer algo diferente queremos asegurarnos de que los gobiernos y muchas personas en nuestras comunidades de que las consecuencias legales no se pueden discutir en otros foros pero o se pueden discutir pero no se puede acordar y tienen que ser muy claras visto desde un marco de derechos humanos el derecho de las obligaciones las consecuencias de las obligaciones y esto es una gran parte de los temas que Luisa ha comentado sobre los combustibles fósiles el tema de que hacer con el metano por ejemplo hay muchísimo sentido común muchos conocimientos sobre científicos sobre discusiones internacionales políticas de la hacer frente al metano pero ¿quién en los derechos humanos en esa comunidad ha oído hablar del metano? o cómo llevan a cabo esos temas o cómo tenemos que ver por eso los puntos de intereses porque muchas de las discusiones que ha mencionado Luisa son áreas de discusión que se tienen que unir con los retos y con las consecuencias de base y tomar la experiencia de las distintas comunidades que tienen que estar demostradas a través de los derechos humanos y ver las consecuencias que estén involucradas y tenemos que ver por ejemplo cómo podemos luchar contra la violencia contra los derechos contra las mujeres hemos hablado de distintas obligaciones de diligencia y cómo podemos hacerlo lo podríamos hacer de una forma más detallada incluirlo en el marco y es necesario desarrollar más allá desde una perspectiva de los derechos humanos porque es muy importante los derechos que se juegan la igualdad la salud igualdad de género lo que hemos hecho con el proceso en términos de crear estas preguntas las preguntas de la opinión de la Corte Interamericana está yendo hacia adelante en cuanto a las obligaciones generales acceso a información y producción proactiva de la información necesaria para abordar los derechos humanos la protección de los derechos humanos también también hay una gran sección sobre los indígenas que es muy crítica sobre los derechos humanos y la defensa de esos derechos de cómo podemos expandir el impacto cómo podemos defender los derechos de los niños para las futuras generaciones y la diferencia entre la responsabilidad cooperación solidaridad obligaciones hay varios temas muy amplios que tenemos que tratar que el la corte puede tener 500 páginas de opiniones asesoras o 100 páginas de estas de estos comentarios depende cómo la corte quiera llevar a cabo o cómo siente que tiene que hacerse para tener esas discusiones apropiadas a las obligaciones nosotros creemos que el proceso asesor es muy importante para creación de estas leyes pero vemos que hay necesidad y hay una brecha interdisciplinaria entre distintas partes involucradas y que hay que tener esas conversaciones y esto es muy crítico por eso hemos trabajado de forma conjunta y hemos intentado compartir información de cómo podemos compartir esa información con muchas organizaciones con Ciel con muchas otras para asegurarnos de que las personas saben cómo pueden participar y hemos decidido intentar involucrar Angelita lo sabe muy bien porque ella formó parte de estas discusiones de una conversaciones más profunda con cada uno de los temas que ha mencionado la corte y crear un proceso de cómo podemos hacer una investigación que las personas trabajen de forma conjunta trabajar en las consecuencias en los estándares para cada uno de los problemas y también hemos trabajado con grupos de científicos que nos han dado una información de distintos puntos de vista información científica que teníamos que tener en consideración para poder hacer frente a algunos de los temas legales por ejemplo la atribución de científica que no forma parte en el campo de los derechos humanos necesariamente pero que es muy importante para el desarrollo de este tema que estamos tratando también hemos hablado con unos científicos sobre la implicación de la salud para los niños en la emergencia climática y también hemos trabajado con personas indígenas y con líderes medioambientales indígenas y hemos promovido estas discusiones hemos participado con grupos jóvenes y con niños y ha sido fascinante me encantó esa parte de la experiencia y ahora yo creo que hemos a través del informe Amicus hemos hecho pasos muy importantes en la creación de conocimientos y también en el proceso de expandir las comunidades por ejemplo una de las áreas que están muy contentos con lo que hemos hecho son con los defensores de derechos humanos medioambientales otra área que están muy contentos el derecho de la el desarrollo de las leyes las obligaciones para producir de forma proactiva información para hacer frente a la emergencia climática y esto significa en cada región hay información que viene con distintas directrices y algunas de estas directrices vienen de la corte y muchas de estas informaciones se han incluido para crear sistemas datos publicidad para partes importantes de esta información pero también hay muchísima información en la que hay obligaciones que se derivan de tratados medioambientales que tiene también que incorporarse y definir cuál es el mínimo no sólo tener políticas transparentes sino también producir información que sea clave de forma doméstica y de forma internacional y esto hay que hacerlo a distintos niveles a nivel regional internacional y global y las cooperaciones tienen que integrarla perdón estoy hablando demasiado pero tengo una gran pasión por este tema y por eso me gusta hablar tantísimo lo dejo aquí muchísimas gracias Viviana algo que me gustaría preguntarle cuando hablamos sobre que el acorde todavía no nos ha emitido su opinión que nos qué consejos nos podría dar a los compañeros en África que están liderando su iniciativa él ha mencionado algunos puntos que se han llevado a cabo como en su comunidad y la estrategia y los esfuerzos que han llevado a cabo y como la participación y la consulta con las comunidades y las ciudades civiles tan importante y que sean conscientes del proceso me encanta lo que ha dicho Don sobre el conflicto y no solo porque no porque me gusta el conflicto ni mucho menos pero el ser realistas con lo que tenemos alrededor nosotros tenemos queremos lo hacemos siempre en nuestro trabajo pero a veces vemos distintas dimensiones de los problemas y las soluciones con este tipo de procesos como ha comentado Don ya ha explicado sobre África podemos ver cómo no venía de arriba hacia abajo diciendo estos son los problemas y si se solucionan sino que él da muchísimo más da muchísimo significado y lo hace de forma profunda este diagnóstico y crea las soluciones involucrande por eso por eso es muy importante involucrarse ser interdisciplinario entender que en distintos países todo puede ser puede haber escenarios diferentes me gustaría dar un consejo que no siempre sigo pero no tenemos que hacer el trabajo perfecto porque a veces el proceso es importante y a través de lo que hemos hecho no va a ser el final de ese trabajo cuando hablamos del informe ambicus es parte del proceso y lo que hemos hecho nosotros por ejemplo en Tejil es hemos avanzado pero tenemos que seguir trabajando juntos y hacer intercambios de información y conocimientos así que no intentemos ser perfectos con nuestro trabajo sino ser como haríamos en la corte suprema sino que intentar mejorar y ver los distintos procesos muchísimas gracias Viviana antes de comentar con Don le gustaría recordarle a la audiencia que pueden escribir sus preguntas por escrito en la sección de preguntas y respuestas así que por favor no duden en hacer su pregunta tenemos un poco más de tiempo y podemos responderle estas preguntas pero le paso la palabra a Don usted ha hablado de la sociedad civil en África como algunas de las crisis climáticas y las respuestas en África han sido muy buenas y sin poner en peligro comunidades que ya son muy vulnerables o sin causar más daño y ha hablado de formas en el como el colonialismo ha afectado África y el norte global están explotando constantemente los recursos en África y en otras partes del mundo con las diciendo estamos utilizando energías limpias y hacemos algo correcto puede comentar algo más al respecto sobre este tema y qué ocurre en el continente y también si podría abordar el impacto del cambio climático y los activistas sí me gustaría ver que he visto en la sección de preguntas y respuestas ejemplos de cómo se destruye el medio ambiente cuando hablamos de bombardeos aéreos bombardeos cómo hay movimientos también cómo afectan a los bosques a las estructuras de conservación las instalaciones si vemos cómo el uso de químicos muy peligrosos o los desperdicios de materiales abandonados y tóxicos cómo esto puede afectar a los medios de vida los cultivos todos somos conscientes de estos puntos y sí parte de lo que nos confrontamos nosotros es lo que usted ha hablado es el colonialismo y nuestro continente viene del norte global y del golfo también en los Emiratos en los Emiratos Árabes Unidos hay una nueva compañía que habla del carbón azul que el propietario es uno de los príncipes de Dubái y han estado yendo a Zimbabue Tanzania Zambia Liberia y varios lugares y negociando con nuestros gobiernos para ayudarles con este tratado de carbón azul y están también apropiándose mucha tierra o intentando coger ese terreno y ellos son los que gestionan estas tierras y es la talla de Kenia y todo se ha hecho en los últimos 12 meses con una compañía que tiene menos de dos años y esto es parte de lo que se ha demostrado en Dubái hemos visto lo que ha pasado con el norte global y vemos también lo que está pasando con el golfo y está pasando tan rápido que muchas personas no lo ven porque ha ocurrido en los últimos tres meses los defendores defensores de los del medio ambiente quieren concienciar a las personas porque para muchos es un misterio hemos visto un anuncio pero no hemos visto sus acuerdos y hay personas que viven muy cerca de esos lugares y se dan cuenta de que sus tierras les han vendido es como podemos llamarlo el colonialismo en los que muchos de los líderes están firmando sus acuerdos y que las personas los sepan es uno de los gran problemas que tenemos y hay muchos países que están hablando del acceso a distintas leyes para que puedan tener un sentido de lo que está ocurriendo y en países que han empezado con requisitos para que el público participe y para que estos tratados no se lleven acado y ya que no hay participación pública y hay países en los que tienen que haber tratos internacionales que tienen que estar ratificados y hay que involucrar a los parlamentarios sabemos los riesgos porque hay muchísimos riesgos involucrados y las represalias con las autoridades son muy importantes y eso lo estamos tratando ahora en Tanzania los que nos han informado de que los jefes de estado han creado estos acuerdos también hemos visto que lo han hecho con Dubái y que no han influmado al público y cualquiera que han preguntado diplomáticos que hizo preguntó y se involucró y le quedaron el puesto diplomático y él estaba defendiendo estos derechos y él quiso defenderlo y fue intimidado y no le dejaron llevar a cabo y los leyes que han ido a defender ahí también también les han puesto en suspensión sin poder llevar a cabo el proceso por cual los riesgos son muchísimos y parte de la composición que tenemos con unos compañeros no tenemos que ver la defensa de los derechos humanos sino crear partes específicas para defender los derechos humanos los periodistas y crear programas para defender los derechos humanos mediamente y que haya más acción en la base y más especialización y anticipación y tenemos abogados que están involucrados para crear esas campañas porque tienen que ser conscientes de lo que está ocurriendo para nosotros es muy importante saber lo que ocurre para prepararnos y tomar las acciones apropiadas y ver cómo podemos participar hacer una valoración de riesgos ver cuáles son los protocolos que tenemos que practicar sí pero yo estoy de acuerdo que en latinoamérica porque leemos muchísimo no es fácil para ser un activista en el campo del medio del medio ambiente y del cambio climático y otra cosa que me gustaría comentar y esto tiene que ver con lo que ha dicho viviana hay muchas cosas que son nuevas nuevas por lo cual muchas veces los jueces cuando recibamos un punto un problema no solo de nivel medio medio ambiental sino económico ven que es muy complejo y por eso nos quieren dar una orden pero unas bases de proceso porque no van a ir cuál es cuál es este el acuerdo que se ha hecho por eso es necesitamos crear mucha formación para los jueces para los medios de comunicación para los para todos los que están involucrados los tribunales gracias don por toda la información usted ha mencionado la necesidad de prepararnos y anticipar estas consecuencias que pueden ocurrir y cómo tenemos que competir para proteger el cambio climático y defender los derechos humanos en este contexto es muy importante y muy afecta muchísimo a ciertas regiones del mundo y América Latina también es muy importante con lo cual tenemos que tomar las estrategias en la sociedad y ver cómo vamos a tener unos planes antes de lanzar las campañas y esto va a resultar en los resultados ahora vamos a ir a Luisa en la en cuanto a hablar en cuanto a la participación de sobre lo que está cuál es su o el proceso cuando hablamos de la corte internacional americana la participación de muchas partes involucradas la sociedad civil las organizaciones y otros participantes hemos visto que la corte ha extendido es su periodo también para el informe Amicos me gustaría preguntarle cuando hablamos de la justicia la corte de justicia internacional no hay posibilidades de intervenir para las ONG o la sociedad civil porque estas estrategias o pensamientos que usted puede compartir usted ha trabajado en Ciel y ha trabajado con otras sociedades están involucrados muchísimas gracias por esta pregunta hay una diferencia en el acceso a la corte internacional de justicia y la comparamos con la corte interamericana de derechos humanos esto digamos tiene una razón digamos de ser y es digamos por la naturaleza de los tribunales y me gustaría un poco como decir un par de palabras digamos antes de ir directamente a tu respuesta para compartir con quienes nos acompañan hoy la naturaleza del proceso ante la corte internacional de justicia su importancia y las estrategias que estamos empleando el proceso de opinión consultiva sobre emergencia climática ante la corte internacional de justicia como cualquier proceso ante la corte internacional se ve desde un punto de vista entre estados las relaciones horizontales entre estados la diferencia es que claro la corte interamericana de derechos humanos aquí no son relaciones entre estados sino que son más bien esas relaciones verticales entre estado y cómo protege los derechos humanos de sus ciudadanos o de los ciudadanos que están bajo la jurisdicción digamos de la convención americana entonces aquí hay una una relación más vertical esto no significa que el proceso ante la corte internacional de justicia no sea importante o no sea menos importante de hecho es importante si se le mira desde otras lógicas por ejemplo hay estados del norte global bastantes que son mucho más responsables por sus contribuciones en la crisis climática que la mayoría de los estados del sur global y entonces ese proceso ante la corte internacional de justicia lo que nos va a permitir cierto es poder explorar esas distintas responsabilidades aunque compartidas pero diferenciadas entre los estados del norte global que tienen más responsabilidad en la crisis climática en relación con los estados del sur global y cuáles son esas consecuencias y por ejemplo deberían tener responsabilidades en materia de reparación en los estados del norte global en relación con los versos global y es precisamente digamos en este escenario de la corte internacional de justicia donde la corte puede hablar entre estados entonces es muy interesante y simplemente como para para dar unas ideas de por qué este proceso de la corte de justicia es también muy muy importante y lo tenemos pienso que tener mucho en el radar ahora por esta misma naturaleza el proceso ante la corte internacional es que vienen sus retos como la corte le habla a los estados y no le habla a los ciudadanos ni a la sociedad civil ni a los pueblos indígenas ni a las comunidades por esa misma razón es que los que tienen digamos la voz para poder participar en este proceso de opinión consultiva son los estados y algunas organizaciones intergubernamentales que sean autorizadas por la misma corte obviamente esto nos pone sobre la mesa un reto inmenso porque hay muchas otras voces de la sociedad civil de pueblos indígenas y de otras comunidades locales directamente afectadas por el cambio climático y más vulnerables a la crisis que no pueden participar directamente de acuerdo digamos a las reglas del procedimiento del acuerdo entonces por supuesto desde la sociedad civil estamos tratando de darle la vuelta a esto de entender cómo podemos participar y pues hasta el momento hemos explorado algunas estrategias la primera estrategia es a través de estados amigos hay estados que son bastante digamos cercanos a la sociedad civil o que tienen afinidades con los temas de la defensa ambiental y con los temas de poner la voz de las personas más afectadas y de las comunidades más afectadas en primera plana por el cambio climático digamos que son bastante amigos de esto y que estarían muy dispuestos pensamos cierto a poder subirle el perfil a estas voces y a darles un espacio entonces esta primera estrategia es hablar con estos estados amigos hablar con estas delegaciones que participarían ante la corte internacional de justicia para explorar la posibilidad de que puedan enviar como anexos documentos información que la sociedad civil elabore que por ejemplo pueblos indígenas elaboren y que se los envíen por supuesto esto depende de la relación que exista entre sociedad civil pueblos indígenas y estados no en muchos países en muchos países la relación no es la mejor pero hay otros por ejemplo gobiernos que podrían estar más cercanos digamos a esta posibilidad la segunda posibilidad sería proponerle a la corte una reforma a las reglas de procedimiento para que permita que organizaciones de la sociedad civil y otros actores diferentes de los estados puedan enviar sus escritos sus ámicos y que por lo menos aparezcan de una forma pública en un lugar donde se puedan ver por ejemplo online y que obviamente lleguen de forma más directa a los jueces a los ojos y a los oídos de los jueces esta alternativa obviamente la tienen que promover desde los estados pero hay estados que pueden digamos que pueden ser amigos y que están digamos bastante digamos cercanos a digamos a este tipo de propuestas especialmente estados como los de la comisión digamos de pequeños estados digamos insular estarían digamos cercanos a estas propuestas ahora la tercera alternativa sería enviar directamente los ámicos a las cortes y esperar que pase eso sería un poco como una 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 ruleta rusa porque lo primero que hay que saber es que no van a ser tenidos en cuenta oficialmente dentro de el expediente del proceso no se van a publicar digamos oficialmente no van a ser considerados oficialmente como elementos de juicio ahora eso no significa que los jueces no puedan acceder a ellos eso no significa que los jueces valga la redundancia en su juicio digamos muy personal los utilicen como elementos de debate como elementos de inspiración para poder construir su opinión consultiva uno los puede enviar y esto podría llegar a oídos y a ojos de los jueces y aunque no consten en el expediente eso no significa que no puedan ser tomados en cuenta dentro de los debates internos que hagan los jueces los jueces son seres humanos igual y necesitan fuentes de inspiración necesitan fuentes de conocimiento y esta es una manera de llegar ya simplemente para cerrar este punto Angelita hay una cuestión muy interesante que se puede estamos explorando con algunas organizaciones cercanas y que acompañan a pueblos indígenas y es enviar una petición a la Corte Internacional de Justicia para que les permita a los pueblos indígenas participar en el mismo en el mismo plano de condiciones de igualdad que un estado entendiendo que son pueblos y naciones indígenas esta es digamos una alternativa que ha resonado en algunos compañeros y compañeras indígenas por supuesto porque esto reafirma la soberanía y el y el derecho digamos de los pueblos indígenas de autogobernarse y no simplemente de enviar un escrito como una organización de la sociedad civil pero esto también requeriría un poco más de tiempo y en este momento tenemos dos meses el 22 de marzo se vence el plazo para poder digamos enviar todo lo que haya enviar pero también es una alternativa y obviamente esto depende de de la misma soberanía de de los pueblos indígenas que consideran que que esto es importante para ellos que hacer esta petición en igualdad de condiciones del resto de naciones que participan ante la Corte Internacional de Justicia también es una alternativa pero tiene sus ramificaciones en tiempo y también puede tener ramificaciones positivas desde el punto de vista político pero también negativas desde el punto de vista político lo dejaría ahí muchas gracias Luisa y muy interesantes las estrategias que están bajo consideración sería sería muy bueno ver que que como responde la Corte también ahora que tenemos ya poquito tiempo pero no quiero dejar de preguntarles algunas de las preguntas que también se han hecho desde la audiencia y y volveré al inglés porque el español me fluye pero quiero regresar a algunas de las preguntas de la audiencia y algunas específicamente para Don y nos queda un poco de tiempo pero no mucho tiempo Don si tal vez puedes responder la pregunta hay dos preguntas que no son iguales pero si hablan de buenas prácticas y estrategias que se implementan en África una tiene que ver con la minería y el impacto en el medio ambiente y la esclavitud moderna y el conflicto que se está desarrollando o que es el resultado de todo esto y también con relación a la muy particular y única vulnerabilidad de las minorías en el contexto del cambio climático ¿hay algo que deseas compartir con relación a estas dos preguntas con la audiencia? Sí muchas gracias toman en cuenta que no nos queda mucho tiempo entiendo que esto esta será mi última oportunidad de hablar así es que veré cómo puedo responder esta pregunta y un comentario de Fiona yo entiendo que tenemos que hacer una propuesta a la corte africana a adoptar un marco más progresivo y entiendo que es algo que va a suceder ahora por relación a la pregunta rápida lamento mucho que realmente no la tengo no tengo una respuesta inmediatamente pero sí sé que la visión africana para la minería y sus planes de acción implementados sí hablan de la problemática y hablan de las mejores prácticas alrededor de la minería entiendo que este es un buen punto de inicio es un buen punto de inicio para todos nosotros y esto en cuanto a lo que hay que hacer cómo se hace para hacerlo bien para proteger a las comunidades especialmente las comunidades que son más afectadas y que son completamente obviadas de lo que nosotros tenemos así que aquí podemos iniciar y señalando también a la visión principal es muy importante no solamente contar con una licencia legal sino también contar con la licencia legal para que las negociaciones también involucren a las comunidades y los beneficios se puedan ver en todo el país y en el pueblo y transformar la economía más allá de la simple extracción y asegurar de que las comunidades que han sido desplazadas por las grandes compañías mineras sean compensadas con relación a las buenas prácticas este es un área que tiene mucho que ver con los derechos y no necesariamente es un área en la que soy competente en la que puedo decir directamente que estos son las respuestas que buscan pero sí entiendo que es una problemática y que su interseccionalidad puede tener un impacto en las minorías y Fiona las últimas las preguntas que tienen que ver con los desafíos de los defensores yo diría que pienso que la Comisión Africana de los Derechos Humanos parte de los desafíos que nosotros tenemos y que podemos ver que tanto Luisa y Vanessa han hablado de todo eso cuando tienen este acercamiento lo que se agrega y lo que se deja es muy importante y una de las preguntas más importantes es una pregunta muy específica que tiene que ver con los defensores medioambientales la decisión final aún no se ha hecho pero sí hay una pregunta muy importante alrededor de las preguntas claves que se hacen si este sería un punto clave así que las preguntas no son muchas pero no son limitantes ni restrictivas también esperamos recibir una respuesta y nos reservamos el derecho para retornar con otro aspecto pero sí estoy de acuerdo y entiendo que los mecanismos especiales de la Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los grupos que trabajan en extracción los defensores de derechos humanos creemos que podemos estructurar algo específicamente para trabajar con los defensores de derechos humanos y lograr un avance muchísimas gracias 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 tengo una última pregunta y esta última pregunta es para Viviana y Luisa y esta tiene que ver con el acuerdo escasio y en la práctica las opciones si ven algunos avances si ven algunos beneficios que son o que se puede hacer para la brecha de comunicación y conocimiento en este acuerdo en particular sé que es una pregunta bastante amplia y sé que hay mucho de que hablar podemos celebrar un nuevo webinar completo de solo ese tema pero si puede compartir algunas ideas en estos últimos minutos sería fantástico la palabra a Viviana yo resaltaría dos avances sobre los que hay que estar muy pendientes primero el comité para la implementación y seguimiento del acuerdo de escasio ya fue conformado y tiene que empezar a funcionar después de la COP de este año que va a ser en Santiago de Chile a finales de abril desde mayo de este año para algunos países que obviamente ya ratificaron el acuerdo de escasio ya sería posible para el comité empezar a recibir peticiones peticiones individuales y eso digamos es bastante interesante porque ya pues digamos el mecanismo que tiene planeado escasio para poder digamos ejecutar el acuerdo pues empezaría a funcionar entonces creo que eso es un avance digamos importante puedo volver con la persona que hizo esta pregunta con un correo electrónico y darle fechas mucho más específicas y el segundo avance y el segundo avance es que para esta COP de escasio de nuevo en Santiago de Chile en abril viene la aprobación del plan de acción de defensores en asuntos ambientales y creo que esto es algo sobre lo que tenemos que estar muy pendientes porque es un plan regional que lo que permitiría sería dar unas guías a todos los países que ratifican escasio en la región para que implementen planes nacionales de acción yo lo dejaría y te paso Viviana Muchísimas gracias y creo que para terminar el sur es una una bandera muy importante para la comunidad de derechos humanos y la comunidad ambientalista y las algunas de las comunidades más afectadas en América Latina todavía necesita desarrollar en mayor medida algunos de los aspectos institucionales por una parte pero también de estándares jurídicos entonces creo que para para el futuro de Escazú es muy importante trabajar para fortalecer el proceso en curso de desarrollo institucional y de estándares y tratar de generar esa intersección muy positiva que se puede dar con los estándares de la corte interamericana que luego permiten otro tipo de inclusión en los procesos legales y judiciales a nivel interno y acá creo que hay varias áreas en las que pueda haber una una interacción muy muy positiva entre estas lecturas más pro persona de ambos documentos como el tema de personas defensoras en el tema de producción positiva de información en las que Escazú a veces tiene en personas defensoras estándares muy altos en personas en algunos de los temas de información estándares un poco más bajos que los del sistema interamericano pero mucho más precisos entonces hay que hacer ese ese trabajo y creo que hay como hacía la pregunta una de las de las participantes también una posibilidad maravillosa de utilizar Escazú en procesos de litigio estratégico a nivel interno en los países en función de la ratificación del tratado que puede fortalecer todo puede fortalecer la arquitectura internacional puede fortalecer el trabajo ante el sistema interamericano y puede fortalecer también la aceleración de respuestas y de políticas a nivel interno entonces para terminar con el tema de litigio estratégico para la persona que hizo esa pregunta y cuál sería mi recomendación es como decía Don que no lo haga sola que lo piensen bien que piensen en las comunidades y las distintas afectaciones a mediados no plazo pero que teniendo en cuenta la dinámica de la emergencia climática que seamos súper estratégicos en el tipo de casos que levantamos y que entendamos que hay una riqueza enorme en las comunidades para entender qué es lo más importante pero hay muy poco tiempo hay muchas necesidades entonces el llamado a ser estratégico es un llamado fuerte no para tener estrategias homogéneas sino para pensar bien las distintas aristas antes de lanzarse al litigio como la estrategia de cambio y bueno muchas gracias por todo muy rica la discusión muchísimas gracias les dejamos con estas palabras de deseo gracias don gracias viviana gracias a los intérpretes por permitirnos entendernos los unos y los otros hemos llegado al final de este webinario perdón si no hemos podido atender todas las preguntas pero ha sido un panel muy interesante y hemos abordado temas muy importantes yo quiero decirles que les invito a todos que pueden escuchar nuestros anteriores webinarios sobre el espacio cívico los derechos humanos que está en nuestro canal sobre temas muy críticos la situación de las mujeres los periodistas como estamos trabajando con distintos aspectos gracias a todos que tengan un feliz día y nos vemos muy pronto gracias